Y esos negocios que desea hacer conmigo, ¿son con respecto a qué? Yo diría con respecto a quién, o corrijo, a quiénes. Mire, seré directo, Catalina. Quiero todo el material que usó en el reportaje que usted le hizo a Cristóbal Parker sobre el escándalo de la Mayte. ¿Y eso, como para qué? ¿Tanto le interesa el uso que le vaya a dar? Mire, usted me vende todo lo que tenga sobre ese escándalo y yo le pagaré muy bien. Es más, usted pone el precio. ¿De dónde se mete cuando más lo necesito? Es que cuando te encuentre te voy a despellejar. Estos tallarines me quedaron un poco a la pegostini. ¿Te los comes así o pido pizza? No te preocupes, Yaya. Lo mejor de esta casa ya me lo comí. Y estaba delicioso. ¿Qué pasa, Sara? Que tengo horas llamándote. Dile a la ninfama, la de Catalina, que te suelto un ratito, ¿no? O ya se te olvidó que trabajas para mí. Te necesito, Bruno. Las cosas me están saliendo muy mal. Bueno, sin ataques, Sara. Ya salgo para allá. Lo siento, Yayita. Tus espaguetis a la pegostini se veían deliciosos, pero me tengo que ir. El deber me llama. Ay, pero yo pensé que íbamos a ver películas juntos, comiendo popcorn. ¿Cuándo te veo de nuevo? Ten fe, Yayita. Ten fe que la fe mueve montañas. No sé, Thompson. Ya me metí en demasiados problemas con los Parker por ese escándalo. Incluso, terminé demandada ahí en la cárcel. Aunque eso más bien fue por culpa mía, por haberme metido también con Sara Montero. Ay, no sé. No sé si deba. Fíjense lo, Catalina. Mire, Sara Montero me debe algunos favores. Y yo bien podría mantener la raya con usted. Eso podría ser parte del negocio también. Yo me ocupo de Sara Montero. Y usted me facilita todos esos materiales. Tendría que obligarla a retirar todos los cargos en mi contra. Para lograr eso. Que mi expediente quede sin ninguna mancha. No hay imposibles para un político. Conozco a mucha gente en la justicia. Y Sara hará lo que yo le diga. Eso ya me interesa un poco más que el dinero. ¿Ve? Ya nos estamos empezando a entender mejor. Podría hasta pensármelo. Voy a serle claro, Catalina. Podría poner a alguien a que busque en la prensa y en los archivos de internet todo lo que ha salido sobre ese caso. En unos días lo tendría todo, pero... Tengo prisa. Y usted tiene todo eso a la mano. Piénselo, pero rápido. Me urge darle una lección al soberbio de Cristóbal Parker. Le prometo que lo pensaré. Y si me decido, será un placer hacer negocios con usted. El placer comienza a ser mío. Gracias, Tito. Eres muy amable. No tenías que molestarte. Pero mira qué exageración. Es horrible haber tenido un infarto. En todas partes, te ofrecen té, frutas o cosas sanas. ¿Por qué no me dices algo? Lo siento, senador, pero su hijo, dijo, claramente trae algo sano. Así es. Y no te quejes que faltó la lechuga, ¿eh? Pero en Queens te la hago comer. Llegar a viejo es la cosa más aburrida. Todo absolutamente te lo racionan. Hasta el sexo te lo racionan. Buen día. Qué contentos. Cuéntame el chiste. No quiero ir. ¿Me están hablando de mujeres? ¿Te sientes mejor? Sí. Caminar un rato por el jardín me cayó bien. Me relajé mucho y... Carmen, estuve pensando mucho en lo que me dijiste. A lo mejor tienes razón y todo lo que estoy haciendo es una venganza. Tú eres sabia, Carmen. No, no soy sabia. Soy vieja. Y he visto muchos matrimonios romperse y volverse a juntar. Ningún matrimonio llega a los 50 años de casado sin tener al menos una historieta de algún desliz. Ay, bueno, tal vez tengas razón, pero no somos perfectos. Pero no exageremos. Esas pequeñas venganzas tampoco es que maten a nadie. Si tú lo dices, venganza o no contra Tai, te voy a dedicar a la campaña de Cristóbal, a remodelar esta casa y al reportaje que me quiere hacer Sarita. Después de todo eso me sentiré mejor. Y a lo mejor hasta perdono a Tai. Ya sabes, Víctor, nada de beber. Ya viste que ni te acordabas como llegaste a tu casa. Ay, ya, Javier, sin sermones. Déjalos para el domingo, no te adelantes. Ya aprendí la lección. Bien, bien. Vamos. Bueno, uno para el tonal al día, eso no le hace daño a nadie. Hasta que por fin te encuentro infeliz. ¿Sabes que me debes más de 100 mil dólares? Quisiera saber cómo y cuándo me los vas a pagar.